señores buenos días hoy estamos a 23 de septiembre de 2022 hoy es viernes y texas ahora mismo está como loco mandando mensajes a todas las personas que tienen celular en cuba donde dice 25 de septiembre referendo del código de las familias tu voto cuenta mira lo que así luce así luce y ahora mismo en muchos barrios de la habana ahora en estos instantes me han avisado que están las viejas del cdr las presidentas de cdr y demás tocando puerta por puerta para que el cubano vaya a votar la cosa se está poniendo candente yo no sé qué va a pasar en cuba no sé qué terminen hacer las personas pero le van a quitar los hijos si el cubano no se pone las pilas de una vez y por todo ya aunque eso esté estipulado eso está ya aunque el cubano vaya a votar o no vaya a votar eso ya está hecho y lo van a hacer porque el gobierno cubano ustedes saben que hacer lo que les da la gana con los cubanos vamos a ver qué pasa espero que esta vez si ya cuba diga hasta aquí padre y vida libertad para cuba no quiere hacer libre